como está de grande chihuahua verdad y cuánta gente hay y a quién vamos a ver quién es mayor sí jesús y él está este tiene alguna discapacidad o es una persona muy adulta tiene una discapacidad y no puede caminar si está buenas tardes te ayuda antonio porque veo que ya vas muy cansado o entre los dos le agarramos de un lado y un lado sí para que no no uno solo no cargue agárrate tú de ella así como bolsa de mando así no les digo a este maría elena que esa camioneta está muy grandota hasta para dar la vuelta no y estas casitas se las dio el gobierno no ellos mismos las hicieron usted trae una camioneta una una de tres cuartos está muy muy grande también sí verdad hoy aquí está su sillita y él vive solo y él vive solo y él vive solo o es con este cable cuida no está yo creo sí a lo mejor está Jesús como estás Jesús tomamos no reprobè no reprobè no no Y a dos. Aquí hay que matar. Se maniobro. ¿Cómo vamos a la mejora? ¿Cómo vamos a la mejora? ¿Cómo vamos a morir? ¿Cómo vamos a morir? ¿Cómo vamos? ее es el pez. ¿Qué pasa? y está acostado todo el día el pobre verdad está acostado y está acostado a un poco y está acostado a hacer nada y está acostado a hacer nada no ve, no ve, bueno, nomás tradúzcame esto que le voy a decir, va a ser muy rápido, Jesús mucho gusto en conocerte, te dejamos esta ayuda, sabemos que eres una persona pobre, para que le diga. nos vemos, Jesús, cuídate mucho, que estés bien, si, si, estás enfermo, aquí en Santiago también, aquí también, si, no te puedes parar, él fue una persona, una persona que bailó mucho tiempo en su, pues en las fiestas, y él fue un monarco, alguien que iba adelante de los, de los que bailan en San Ignacio, sí, fue una persona muy importante, esta es su casita chiquita, su fogón, el que dijimos, tiene aquí su pequeño calentón, ay, pues tenemos que seguir, nos vamos, le cerramos su puerta, que esté bien, gracias usted, gracias, esa gente si necesita, verdad, más que todos, Federico, y él fue una persona que bailó en las fiestas, bailó, y caminó, fue una persona que llevaba a los matachines alrededor, y él adelante, fue una persona muy importante, en su juventud, en su juventud, BPO 3 CREATE ¡Gracias!